El nuevo Master presenta un nuevo diseño naturalmente, tanto en el exterior como en el interior. Toda la trompa, toda la parte delantera está totalmente renovada, las ópticas, la parrilla, el capó, el paragolpes, es un frente totalmente renovado. Y el interior también lo está, tanto en los instrumentales como el panel de abordo, como el tablero, es un diseño totalmente renovado que incorpora también una novedad, que es la caja de cambio de 6 velocidades, es el único furgón del mercado argentino con 6 velocidades y además con el sistema de comando tipo joystick incorporado en el tablero, que permite una funcionalidad y un confort mucho mayor, además de mayor espacio para el tercer ocupante, que muchas veces este tipo de utilitarios lleva a 3 personas en la cabina. El motor es el conocido, el motor Renault de 2.5 de cilindrada, 120 caballos y una muy buena tecnología. Es un motor Common Rail, Intercooler, con turbo, de muy buenas prestaciones y muy buen consumo también. Estamos presentando una gama totalmente completa, 3 niveles de largos que llamamos L1, L2 y L3 en los furgones, 2 alturas al techo diferenciales, H1 y H2, que la llama Renault, que toda esa combinación permite distintos furgones que van de 8 metros cúbicos de capacidad de carga hasta 12.6 en la versión más grande. Además de eso, hay una oferta de minibus sobre el largo L2 y una oferta de chasis cabina también sobre el L2. Y además estamos incorporando en la gama de máster lo que llamamos transformaciones homologadas por Renault. Estas son transformaciones realizadas fuera de la línea que tienen la ventaja de que sean más personalizadas para el tipo de uso específico que el cliente requiera y la gran ventaja de que conserva la calidad tradicional de Renault y la garantía del vehículo.